Buenas noches oyentes de la SER. Empieza de nuevo este programa que no pretende otra cosa que ayudarte. Tengo el pecho inundado de felicidad porque sé que te voy a escuchar, oyente. Sé que voy a conocerte esta noche un poco mejor. Soy feliz porque te imagino feliz en tu cama, con la cara pegada a la almohada, agradeciendo a Dios que por fin es viernes y puedes oír mi voz. Quiero que esta noche sea especial. Si este programa de hoy sale bien, será gracias a mí, a mi prodigioso talento como hombre de radio, sucesor de Iñaki Gabilondo. Si sale mal, la culpa será tuya. Esfuérzate, oyente. Sé que lo harás. La Cadena SER, la Sociedad Española de Radiodifusión, te necesita. No nos falles. Nos llama Jaime. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches, Ortega. Adelante, te escuchamos. Cuéntanos. Mira, yo llamo porque estamos atravesando aquí en la casa un momento delicado. ¿Por qué? Pues porque están molestando a mi madre. Llamadas telefónicas a todas horas del día y de la noche también. Sí. Y mi madre, claro, es mayor y no sabe cómo reaccionar. Nos ha llamado a los hijos para decirnoslo a ver si podemos echar un cable. Pero claro, esto se nos hace muy grande. Y hemos dicho, a ver si algún otro oyente del programa de Ortega ha tenido una experiencia similar de llamadas y llamadas y llamadas así molestando y a ver cómo ha podido acabar con esto. ¿Quién llama? ¿Un bromista? No, 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 no es un bromista. Si fuera eso, pues yo qué sé, se pone una denuncia o lo que fuera y ya está. Lo que pasa es que hay una persona, una persona que llama es una persona, pues... ¿Un familiar? Reconocida, una persona... Reconocida que es famosa, digamos. Sí, famosa, sí. ¿Quién llama a su madre? Es que es un poco... Es delicado, es delicado decirlo. Pero si no, no podremos ayudar. Es un Ratzinger. Ratzinger. Joseph Ratzinger, el Papa Emérito. A ver, me está diciendo que Joseph Ratzinger... Benedicto XVI. Benedicto XVI llama a su madre por teléfono. Continuamente. Pero se conocen. No, que va a acabar, no se conocen de nada. Entonces, ¿por qué la llama? No se conocen de nada, pero... Se ve que le ha cogido fijación o algo con mi madre y no... Pero a ver, Jaime... No, no para de llamarla. ¿Pero qué le dice? Nada, 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 no le dice nada, nada del otro mundo. Que, pues, que... Le dice, por favor, hablemos. ¿Hablemos? Hablemos, pues, para hablar. Se conoce, pues, que a lo mejor, yo qué sé, el hombre como ya... Pero para hablar... No es papa del todo, pues... Tendrá más tiempo libre o lo que fuera y... La ha cogido con mi madre como podía haberla cogido con otra persona. Pero no... Claro, esto no es... ¿Y cada cuánto se producen estas llamadas de Joseph Ratzinger a su madre? Pues, cada cuarto de hora. O cada cinco minutos. Es que no... No hay una periodicidad establecida. Pues, pues... Benedicto puede llamar a la madre, pues, un día dos veces solamente. O otro día le puede dar por llamarla y está llamándole cada cinco minutos. Madre de Dios. ¿Podríamos hablar con su madre nosotros? Es imposible, es imposible. ¿Pero por qué? Bueno, porque está comunicando todo el puto rato. Porque le está llamando Ratzinger. Claro. Cada momento está... Antes de llamarles a usted, he llamado a madre para decir... Madre, llame usted a la radio y cuéntelo a usted en primera persona. Pero no había manera, no había manera. Se conoce que Ratzinger, pues, debe estar de cháchara. Debe estar ahí... Pues... Con ganas de palique. Y claro. Jaime, deje el teléfono de su madre a los compañeros de producción y la vamos a ir llamando nosotros hasta que tengamos suerte y podamos hablar con ella, que no esté comunicando, hablando con Ratzinger. Vale, yo dejo el teléfono, pero ya digo, yo creo que esta noche no va a ser posible que hablen con ella porque yo me abarrunto que Ratzinger tiene ganas de cháchara, tiene ganas de palique y va a estar comunicando todo el rato. Pero yo dejo el teléfono, yo lo dejo. De acuerdo, muchas gracias. Un fuerte abrazo y a ver si podemos ayudarle entre todos. Yo le oiga, gracias. Gracias. Adiós. Nuestros compañeros de producción están tomando nota ahora mismo del teléfono de la madre de Jaime. A lo largo del programa iremos llamando hasta obtener línea. Y para vosotros, para el resto de los oyentes, el teléfono de la SER jamás va a comunicar. Las 326 líneas están abiertas para vosotros. Y antes de recibir otra llamada, vamos a ver si tenemos suerte con el teléfono de la madre de Jaime. Estamos marcando ya... Comunica, comunica. Debe estar hablando con Ratzinger. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Adelante, amigo, le escuchamos. Yo veo a ver si me pueden hacer un favor. Claro que sí, si está en nuestras manos, sí, dígame. Vamos a ver. Dígame. Quisiera saber si hay algún método mediante el cual ustedes me puedan demostrar que no estoy soñando. ¿Un método para demostrarle que no está soñando? Mediante el cual ustedes me puedan demostrar que no estoy soñando. O sea, que lo que me está ocurriendo ahora de estar llamando a la radio, de estar hablando con la radio y todo, es real y no es un sueño que yo tengo. Hombre, es muy fácil. Yo estoy aquí, usted es un oyente, no está soñando. Se lo puedo asegurar. Pero ¿cómo sé yo que lo que usted está diciendo no forma parte de mi sueño? Hombre, porque yo sé que yo estoy aquí hablando por la radio. Pero yo como sé que usted no es un personaje de mis sueños. Ya. Esto es muy complicado. Ya. Esto no es sencillo. Hombre, es que ahora mismo no se me ocurre ningún argumento, de verdad, para demostrarle que usted no está soñando. Tenga fe en lo que yo le estoy diciendo. No, fe, no. No soy un personaje de sus sueños, se lo aseguro. Yo soy real, soy de carne y hueso. Me siento vivo aquí, estoy aquí. No, no, yo no pienso colgar. Hasta que no me demuestre usted que yo estoy despierto. Caballero, de verdad, usted está despierto. Yo no soy un producto de sus sueños. Si quiere, no sé, puedo pedir a otros oyentes que llamen y se lo pueden confirmar. No, y yo como sé que esos oyentes no son personajes de mis sueños. Esto es indemostrable. Sí, sí, tal vez es indemostrable, pero yo no puedo hacer nada, caballero. Yo no pienso colgar hasta que no me se demuestre que yo no estoy hablando. Por favor, colquemos este. Colquemos este. Pero pues... En el fondo tiene razón este oyente. No hay forma de demostrar que no estamos soñando. A lo mejor tú, oyente que estás en tu casa ahora mismo, escuchando esto, tal vez no estás despierto. Tal vez estás soñando y nada de lo que aquí estás escuchando está ocurriendo de verdad. Dentro de unas horas te despertarás y contarás a tus amigos. He soñado que estaba escuchando un programa de radio y parecía tan real. Volvamos a intentar ponernos en contacto con la madre de Jaime, a ver si ya ha dejado de hablar con Joseph Ratzinger. Va a marcar el teléfono. Hay línea, hay línea, hay línea, hay línea. Ratzinger ha dejado de hablar con ella. Vamos a ver si podemos... Basta Ratzinger, basta, basta ya. Señora, no, no, pensaba que éramos Ratzinger. Marquemos otra vez, compañeros, marquemos otra vez. Entiendo perfectamente a esta señora, pero le diremos rápidamente que no somos Ratzinger para que pueda... Señora... Ratzinger, de verdad, no puedo más Ratzinger. No, 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 no somos Ratzinger, señora. ¿Quién es? Somos de la cadena SER, de la radio. Ay, por Dios, menos mal. Sí, es que nos ha llamado su hijo para contarnos su problema, que no para de llamarle Joseph Ratzinger, el papa emérito. Cada momento, cada momento, desde hace yo unos meses, yo no puedo más, no puedo más, no puedo más. ¿Qué le dice el papa emérito cuando le llama? A que se aburre, que está ahí en su nueva faceta de emérito. Claro. Y que por favor, pues que le dedique unos minutos, y yo claro, por educación hablo con él, que llega un punto en el que ya no puedo más. ¿Cuántas veces al día le llama el papa emérito? Nos decía su hijo que... Depende, depende, depende del día. Ayer, por ejemplo, tuvimos un día tranquilo, ayer fue un día, bueno, que llamó solamente dos veces, por la mañana y a mediodía, pero hoy ha sido una pesadilla. Ha sido, bueno, está siendo una pesadilla. Está siendo, está siendo. Ha llamado, pues, lo que sea, ya pierdo la cuenta. Pero es que, ¿la tiene fijada con usted o qué? No, 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 no es conmigo, porque eso lo hace con más personas. Ah, con más gente lo hace el papa. Sí, sí, el papa emérito, claro, al ser emérito, y pues no tener que, no tiene pues la agenda que tenía cuando era el pontificio oficial, pues se aburre. Y lo que él hace, pues, allí en su residencia, coge el distinto telefónico y empieza a llamar a unos, a otros, a unos. Yo soy una más. Ya, ya, ya. Yo soy una más en esta vorágine. Pero, ¿por qué no descuelga el teléfono? Lo digo porque de esta manera, tiene usted el teléfono fijo, ¿no? Sí, sí, fijo, fijo. Si descuelga el teléfono, ya no podrá ponerse en contacto con usted. No, no, porque yo quiero tener el teléfono, pues, si pasase algo con algún hijo, algún nieto, claro. Claro. Yo quiero tener la comunicación abierta. Sí, 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 claro. Imagínese, pues, que le pase algo a mi hijo. Sí, sí, cualquier cosa. O a mi nuera, que está enferma ahora, la nuera, que la hemos ingresado. Sí, sí, lo entiendo. Pues, yo quiero ser al tanto. Y, pero, cuando usted le dice a Josep Ratzinger, porque imagino que se lo dice, no me llames tanto, ¿él cómo reacciona? No, 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 pues, como si nada, a veces simula que no me oye porque simula interferencias. Madre mía. Dice, ahora no oigo bien porque hay interferencias, Paquita. Y las simula él, las interferencias. Interferencias que él mismo hace con la boca. Madre mía. No le oigo, Paquita. Madre mía. Y se nota perfectamente que es Papa Emérito haciendo interferencias con la boca. Madre mía, Paquita. O directamente, pues, caso omiso. Caso omiso. Él va a la suya. Yo lo que hago muchas veces, dejo el teléfono encima de la mesa camilla. Claro. Y ahí va, él va hablando, va hablando, va hablando. Yo hago mis cosas. Yo, de vez en cuando me acerco al auricular telefónico y digo, mhm, mhm, ajá. Claro. De esta manera, pues, yo más o menos, más o menos puedo hacer mi vida. Pero, claro, no es, no es lo que tendría que ser. Y antes nos decía que no es usted la única persona a la que el Papa Emérito telefonea para hablar debido a su aburrimiento. ¿Esto se lo ha dicho el Papa, que no es usted la única? No, no, no. Esto lo he sabido porque yo conozco personas a las que también se llama el pontificio de mérito. ¿Conoces gente? Aquí en la escalera hay tres personas, dos señoras y un señor viudo, que también están recibiendo llamadas, en ocasiones intempestivas, de Joseph Ratzinger. Y yo, pues, si en mi escalera hay tres, bueno, de esto infierno, pues, imagínese la cantidad de escaleras que hay en España, pues, y en el mundo. Pues, Ratzinger, es su obsesión, llamar, 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 llamar. Yo he pensado incluso en el suicidio. Hombre, no, no diga eso, señora. No, no diga eso. Es muy fácil decir que no diga eso. Hombre, no, pero... Usted no ha vivido mi situación. Ya, hombre, pero que no... Yo sé que esto pasará, sé que pasará, porque todo pasa. Claro que pasa todo. Pero mientras pasa, es duro. Ya, ya, ya imagino que es duro. Bueno... Mire, ya, ya está. ¿Qué? Ya, ya, ya tengo llamada en espera. Ah, sí, se oye la llamada en espera, sí. Ya tengo llamada en espera. Es Ratzinger. Dios, ¿qué habré hecho yo? No, no, usted no ha hecho nada. Sonoroso. Bueno. Sonoroso. Y si cuelga el teléfono ahora, pues, suena. Claro, sí. Quiero que se agote la llamada en espera. Si cuelga, sonará el teléfono, claro, porque... Ya está. Ya está. Bueno, ya está. Bueno, señora, si quiere que le ayude... ¡Otra vez! De verdad. Claro, pero... Esto me va a matar, de verdad. Ya, ya. Le da el rellamado. Le da el rellamado. Le va dando el rellamado. Acepte la llamada. No, no, no. Pónganos en espera a nosotros. Acepte la llamada del Papa Ratzinger y dígale, pero... Yo no voy a poder decirlo. Llénese de valentía y dígale, no me llame más, Papa. Papa. Claro. Vale, vale. Les pongo en espera, no cuelguen. No cuelguen. No cuelguen. Venga. Bueno, ahora mismo está hablando con el Papa Emérito, con Josep Ratzinger, y esperemos que tenga la valentía de decirle, por favor, no me llames más. Sabemos de verdad, desde aquí, desde la SER, lo decimos, que no es mala la intención del Papa. Simplemente está aburrido. Es normal, el contraste entre una agenda repleta y una calma absoluta, es normal que tenga tendencia a llenar esos huecos. Pero a ver si ya he terminado de hablar con Ratzinger. Me da miedo que se haya enganchado de nuevo, ¿eh? Me da miedo que se haya enganchado de nuevo. Compañeros. Ya no tenemos línea, ¿eh, gole ya? Ah, no tenemos línea ya con ella. Nos ha colgado a nosotros. O sea, está hablando con Ratzinger. Imaginamos que con Ratzinger, sí. Vamos a recibir otra llamada de momento. Buenas noches. Bueno, chicas, que no solamente es que yo pueda estar soñando. ¿Otra vez usted? No solamente es que yo pueda estar soñando, sino que a lo mejor nada es real. Caballero, de verdad, hemos hablado antes y no tenemos tiempo... A lo mejor nada es real y el único ser pensante soy yo. Muy bien, caballero, de verdad. Y el mundo que veo no es más que producto de mi mente. Muy bien. Esto es el solipsismo este, no creo que sea el tema... El solipsismo. Sí, exacto, el solipsismo, pero no... El tan cacaleado solipsismo. Sí. El tan cacaleado solipsismo. ¿Usted cree que es normal llamar a una emisora de radio y hablar del solipsismo y pedir y exigir casi pruebas que lo desmonten? O sea, de verdad, yo escucho la radio, soy un gran oyente de radio de toda la vida. Jamás he escuchado una llamada de un oyente exigiendo al presentador que le niegue el solipsismo. Es que... Bueno, porque... ¿Por qué? Mira, siempre hay una primera vez. Bueno. Siempre hay una primera vez. Bueno, vamos a ir dejando... No tengo argumentos, por favor, que me demuestren que... No tengo argumentos. Todo este universo que yo estoy viendo... No tengo argumentos. Es algo más que un decorado de mi mente. Es que no tengo argumentos. Voy a tener que cagar en todo que se mueve. Caballero, lo dejamos aquí, colgate el teléfono, colgate, colgate el teléfono a este oyente. Continuamos en directo, transmite la SER. Aunque no pueda demostrarte que el mundo existe, te amo, oyente de la noche. Aunque sea incapaz de aportar una mínima prueba que niegue el solipsismo, te necesito, querido oyente. Tal vez el mundo no exista, pero... Hay dos cosas que sin duda son reales. Gabilondo... Y la cadena SER. Vamos a ver si nuestra amiga ha dejado ya de hablar con Ratzinger. Cuando tengamos línea, compañeros... Comunica. Dios mío, esto es una pesadilla. Continuamos con los teléfonos abiertos. Que alguien nos ayude, por favor. Vamos a conectar con la redacción. Allí se encuentra nuestra compañera Irene Areta. Irene, buenas noches. Buenas noches, Ortega. ¿Qué nos dicen los plastas de los jóvenes a través de sus mierdas de internet? Pues muchas cosas. El tema del solipsismo se ha convertido en trending topic. Por ejemplo, arroba a los demás soy yo. Nos dice, o dais un argumento en contra del solipsismo o dejo de escuchar la SER. Por su parte, arroba estoy solo en el mundo nos escribe, sé que sois parte de mi cerebro. Escuchar lo que os digo. Solo existo yo. Nadie que escriba escuchar en vez de escuchar puede haberme imaginado jamás y menos crear el mundo en su cabeza. Respecto al caso de Paquita y Ratzinger, ¿qué dicen los internautas, Irene? Pues máxima preocupación en las redes por el caso de Paquita. Nos proponen muchos oyentes que llamemos nosotros a Ratzinger para pedirle que deje de llamar a las casas de la gente. Muchas gracias, Irene Areta. Gracias a ti. Adiós. No es mala idea llamar a Ratzinger, pero antes vamos a hacer un intento para hablar con Paquita, a ver si deja de comunicar. Perfecto, 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 perfecto. Que se ponga, por favor, que se ponga Paquita, que se ponga Paquita, por favor. Yo soy yo que no sea Ratzinger, diga. Hola, no, no, no somos Ratzinger, soy Juan Carlos. Oh, menos mal, menos mal, menos mal, de verdad, menos mal. ¿Cómo ha ido la charla? Faltado, faltado. ¿Qué ha pasado? Nada, que dice que viene. ¿Que viene dónde? A casa, que viene aquí a la casa. Me ha llamado desde su móvil. Pero Paquita, ¿cómo? Estaba aquí por el barrio. ¿Ratzinger está en el barrio? Sí, está por el barrio, que viene, dice que ahora sube. Pero cómo, pero a ver. Yo no sé ya qué sé. Pero Paquita, ¿estás segura? Sí, 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 claro, Ratzinger siempre dice las cosas verdaderas, sí. Pero él sabe su dirección. Sí, claro que sabe mi dirección. ¿Por qué le ha dado la dirección suya a Ratzinger? Pues en algún momento charlando, como me hace hablar de todo, pues yo qué sé, pues me preguntaría la dirección y yo... Madre mía, Paquita. Mal momento, mal momento, mal momento, pero se lo di, se lo di. Y ahora aquí, pues en cualquier momento puede llegar. Bueno, a ver. A casa del Papa Emérito. Bueno, a ver. ¿Qué hago yo en casa con Papa Emérito? Paquita. ¿Qué hago yo en casa con... Si no sé colgarle el teléfono, ¿cómo voy a echarle de casa? Bueno, vamos a ver. Bueno, tranquila. En primer lugar, Paquita, tranquilícese. Tranquilícese, eso en primer lugar. ¿Cómo voy a estar tranquila? Yo no creo que llegue el Papa. No creo que sea verdad que el Papa Emérito, Benedicto, vaya a ir a su casa. Va a venir, va a venir. Eso por delante. Va a venir, va a venir. Pero en el caso de que fuese, en el caso de que... Hable usted con él. Pero, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Que vaya su hijo a casa, sobre todo, que vaya su hijo. No, no puede. Jaime. No, Jaime no puede. Que nos ha llamado. No, pero no puede venir porque tiene la mujer ingresada en el hospital y no puede. ¿Tiene más hijos? Sí, tengo más hijos, pero no tengo relación con ellos porque ya desde muy jóvenes se drogaban y ya no tengo ya relación con ellos. Bueno, pues a ver si algún vecino tal vez pudiera... Están llamando a la puerta. Están llamando a Ratzinger a la puerta. No abra, sobre todo no abra. ¿Cómo no voy a abrir el Papa? ¿Cómo no voy a abrir el Papa? Paquita, Paquita, no abra, por favor, no abra. Esto es una pesadilla, por favor, basta. Dios mío, qué insistente. Vamos a ver, Paquita, escúchame una cosa. Con nudillos. Con nudillos también. Llama con nudillos también. Dios mío. Esto es una pesadilla, de verdad. Bueno, tranquilícese. Voy a abrir. No, no abra. Voy a abrir, voy a abrir, ya estoy bien. Paquita, Paquita. Paquita va a abrir a Josef Ratzinger. Estamos en directo, transmite la SER. Voy, voy. Un momento radiofónico intenso. Abro. Abra. Está abriendo la puerta. Hola. Dios mío. Hola. Paquita. Pasa, pasa, pasa. Paquita. Pasa, pasa. No le deje entrar. Paquita. Oiga. Sí, ¿por qué ha dejado de entrar a Ratzinger? No, es mi hijo, es mi hijo. Lo que ha venido es mi hijo es Jaime. Ah, era su hijo el que ha llegado, vale, vale, vale. Se lo paso un momento. De acuerdo. Madre de Dios, santísima. Sí, hola. Madre está sufriendo, eh. Ya sé que sufre su madre. Madre, aquí, envíen por favor a una patrulla o algo. No, hombre, ¿cómo vamos a enviar una patrulla? Como si fuese un delincuente, el Papa Emérito, ¿no? Lo que tienen que hacer es hablar con él, tranquilizarle y convencerle. No, lo que yo he pensado, como yo tengo que estar en el hospital que tengo a la merce ingresada, me voy a llevar a la madre allá al hospital y que quede la casa de momento vacía. Buena idea. Si tiene Ratzinger, pues que no se encuentre nadie. ¿Dónde vamos? Madre, haga una bolsa con lo básico, con cuatro cosas. Bueno, Jaime, pues... Que nos vamos. Vale, pues díganos algo, si sabe algo. Venga, ya le digo algo, venga. Venga. Hasta luego. Madre, venga, de ese prisa que va a venir el Papa Emérito. ¿Dónde vamos? Compañeros, preparadme el helicóptero. Preparadme el helicóptero, digo. Voy a casa de Paquita para hablar con Benedicto XVI. Averiguad la dirección. Voy a la terraza. Porfigo a la terraza. Voy para el pasillo 2. Porfigo a pasillo 2. Pasillo 1. Pasillo 1. Salgo a la terraza, compañeros. Pasillo 1. Pasillo 1. Que baje el helicóptero. Pasillo 1. Más abajo, más abajo. Pasillo 2. Tirad las cuerdas. Tirad las cuerdas. Voy a subir. Porfigo a la terraza. Subiendo. Pasillo 2. Salgo al helicóptero. Entro. Entro. ¿Sabéis ya la dirección? Calle Teniente Domínguez 11. No, el helicóptero. Ok. Estoy dentro del helicóptero. A la calle Teniente Domínguez 11. Vamos para allá. El helicóptero está en la zona. Compañeros, estoy sobrevolando Madrid. Vamos a hablar con el Papa Emérito para que deje de molestar a la gente. Mientras tanto, recibamos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos argumentos o no tenemos argumentos del solipsismo? Señor, basta ya. Por favor, basta ya. No le vamos a dar ningún argumento en contra del solipsismo. Estoy sobrevolando Madrid ahora mismo en busca del Papa Benedicto XVI. No es el momento de cuestionar si la realidad existe o no existe. Cuelgue el teléfono. Bueno, bueno, quiero colgar el teléfono hasta que usted no me dé un argumento. Por favor. Con Vicente, desde que lo que yo estoy viviendo es real. Señor, estoy sobrevolando con un helicóptero. ¡Tampoco pido tanto! Caballero. ¡Tampoco pido tanto! Llegando a nuestro destino. Caballero, estamos llegando a nuestro destino. Cuelgue el teléfono. Yo no pienso colgar el teléfono. Colgad, 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 colgad. Sobrevolando calle Teniente Domínguez número 11. Estamos sobrevolando la residencia de Paquita. Desde aquí todavía no observo movimiento. No veo rastro del Papa Emérito. Activad visión nocturna, compañeros. Activad visión nocturna. Compañeros, veo algo. Ampliad la imagen. Ampliad la imagen. Es el Papa Emérito. Ampliado Benérito. Ahí está el Papa Emérito llamando al interfono. Desde aquí arriba la imagen. Incluso tiene cierta belleza. Un hombre solo, acostumbrado a las grandes recepciones, llamando humildemente a la puerta de una señora para hablar con ella. Solo para hablar con ella. Compañeros, bajo hasta ras del suelo. Bajando helicóptero. Quiero subir al Papa al helicóptero. Bajando helicóptero. El Papa está mirando. Papa, mirando. Suba, Emérito. Suba. Le tiendo mi mano. Agárrese. Compañeros. Escuchamos, orte. Tengo a Benedicto agarrado a mi mano. El Papa Emérito. Suba. Suba. Arriba. Atención subiendo, Papa. Ya está dentro del helicóptero. Papa, dentro del helicóptero. Señor Ratzinger, siéntese aquí. Sí. Le llevo de vuelta a su residencia. Al monasterio Mater Eclesia. Vamos. Le acción Ciudad del Vaticano. Repito, le acción Ciudad del Vaticano. Queridos oyentes, voy a devolver al Papa Emérito a su residencia. Si os vuelve a molestar, si os llama, decídmelo. Que yo hablaré con él. ¿Benedicto? ¿Benedicto? Benedicto, escuche una cosa. Usted me cae mejor que Francisco. Está llamando Paquita. Está llamando Paquita. Paquita, buenas noches. Buenas noches. Por fin acabó su pesadilla. Quiero irme con Emérito. ¿Qué dice Paquita? Quiero irme con Emérito. Pásenme a buscar con el helicóptero aquí al hospital. Paquita. Al hospital Sargento Mellado y llévenme con Ratzinger. ¿Quiere venirse a la residencia? Llévenme con Ratzinger. Sé que lo voy a echar de menos. Ya, llévenme con él. Vamos a buscar a Paquita al hospital, compañeros. Llévenme con Sargento Mellado. Espérenos ahí, señora. De acuerdo, no tardes. Por cierto, ¿cómo está su nuera? Nada, no tiene nada. Vale. No hace para llamar la atención. Es una puta que lo único que quiere es tener a mi hijo entregado. Vamos para allá, señora. No tardes. Queridos oyentes, os tengo que dejar porque me queda aún mucha noche por delante. He de recoger a Paquita y llevarla junto a Benedicto XVI hasta el monasterio Mater Eclesia. He de cruzar el Mediterráneo. Pero mientras tanto, vosotros podéis dormir. Pero, ¿existe el mundo o no existe el mundo? ¿Qué hace usted aquí de nuevo? ¡Cuelgue ya! Volveré el viernes que viene aquí, a la sintonía de la cadena, ser. Yo sigo sin saber si estoy soñando de estos reales. Las noches de Ortega. Cadena, ser. Las noches de Ortega. Las noches de Ortega. Las noches de Ortega. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!